Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy realizaremos el desempaquetado del nuevo titulador potenciómétrico HI932. Junto con el medidor vamos a encontrar la política de garantía, el certificado de calidad del equipo, el manual de instrucciones, el cable USB, cargador a corriente, una varilla para el soporte de los electrodos, una memoria USB, la herramienta para ayudar a la limpieza de la bureta y la herramienta para el simulador de electrodos. También encontramos tres propelas para agitación, el soporte para las propelas y el soporte para los electrodos. Por último encontramos la bureta que incluye la manguera de dosificación y de succión y el medidor con la pantalla LCD y las teclas a los lados. Si requieren más información sobre este nuevo titulador potenciómétrico HI932 o cualquiera de la nueva generación de tituladores, los invitamos a que revisen nuestra página web y nuestras redes sociales. Los esperamos en los siguientes videos.